Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ofertas de empleo y prácticas y otros de tus intereses o de tus cursos. En el apartado Mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.